Hola amigos, mi nombre es Adriana Hiromoto y ella es... Eriko-chan! Bienvenidos, esto se llama Japón a la América! Esto va a ser muy interesante porque ella es de Japón, es Eriko-chan, mi nombre es Adriana Hiromoto, como ya lo habíamos repetido, yo soy mexicana, ella es japonesa, no hablan nada de español, yo no hablo japonés, pero nos vamos a poner de acuerdo en este canal para poder entablar conversación y para poder aprender una de las otras diferentes culturas. Con eso vamos a la clase número uno de Japón. Eriko-chan me va a enseñar a presentarnos, yo quiero preguntarles unas palabras en español, que si puedo ir a Japón me van a poder ayudarles mucho. Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días! Buenos días! Y quiero decir ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Guenuja? 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 Buenos días, ¿Guenuja? ¿No? ¿Sí, sí, 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 sí. ¿Las más de esto? ¡Ay, Mota-chan! ¡Guenuja! ¿Sí, sí, sí! ¿Y? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esas son las palabras normales para presentarnos. Y si me voy por la calle caminando y me encuentro baño. Así que quiero decir ¿Dónde está el baño? 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 Eso es muy difícil. ¿Dónde está el baño? 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 ¿Cómo estás? ¿Es kinky dezaka? ¿Cómo estás? ¿Es kinky dezaka? ¿Toy de deska? ¿Toy de deska? No, no! ¡No! ¿Genki dezaka, o como es? ¿Toy de o a donde deska, donde... ¿Dónde está el baño? ¿Toy de dosko? ¿Toy de dosko dezaka? ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Ok! ¡Ah, ya! ¡Ok! ¡Arivatos! ¡Arivatos! Por eso eso es otra... ¡Arigatos! ¡Gracias! Y generalmente después de un arigato, ella me enseñó que va una revelación, ¿no? Arigato. Sí, arigato. ¿Y dos? Sí. Arigato. Ok, pero realmente cuando ellos dicen arigato, hacen un... ¡Arigato! Sí. Mucho, mucho arigato, tíos. ¡Arigato! Ah, muy agradecido. Muy, muy arigato. Muy, muy, muy agradecido. ¡Arigato! ¿Y es rápido? Siempre, sí, sí, sí. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Lento. ¡Uno, dos, dos! ¡Uno, dos, dos, dos! Ok. Ok, ok. Entonces, ¿y qué diferencia hay de sayonara? ¡Ah, adiós! ¡Adiós, sayonara! ¡Ay, adiós! Eso es como para despedirnos o sayonara. ¡No, no, adiós! Pero, amigos, porque va... ¡Saldana no! ¡Saldana no! ¡Matane! ¡Matane! Sí, matane! ¡Mat... Nos vemos, matane! ¡Matane! ¡Matane! ¡Amigos! ¡Matane! ¡Matane! ¡Vos no, matane no! Ok, sí, yo te quiero decir a mí, a mí, a mí, a mí. ¡Matane! 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 ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, matane! Siguiente palabra, si me llego a perder en Japón, no sé, me gustaría saber decir, ¿en dónde estoy? Estoy perdida. ¡Ay, me llego a perder en Japón, no sé, 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 me ll ¡Tazquete! ¡Ayuda Tazquete! ¿OK? Ayuda Tazquete. ¡OK! Ya no, no está tan fácil. No, no está tan fácil. Bueno, sí. ¡Sí! Tazquete. connect ¿sí? Technical ¿sí? Y ya para finalizar necesito necesita ayuda del traductor porque a veces ella y yo nos comunicamos la mayoría del activo con tu trabajador. Sí, sí, sí. Muy deficiente. Muy deficiente. Eficiente. Sí, sí, sí. Ya por último quiero decir un trabalenguas en japonés hire возьme en japonés ¡họhaα då! ajá ok, contame la lengua, si está? asi Recuerda que no lo voy a poder decir. A ver, ¿quí te vas a decir? A ver, tú, a ver, yo te voy a decir, R con R, cigarro. R, te vas a hacer, te vas a hacer. No, no, no. R con R. R con R. 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 Ya lo vi. R. 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 Así sigue. R con R. R con R. R con R. Cigarro. Cigarro. Así. R con R, cigarro. R con R, cigarro. R con R, barril. R con R, barril. Muy bien. ¿Cómo? No, así está bien. R con R, cigarro. R con R, barril. Pasi. R con R, barril. R con R, cigarro. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 ok. Muy bien, muy bien. Amiga. 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 Ado-chan. 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 Yo pensaba que el chan era un apellido como ya es chan. Ok. Como ya es chan? No, 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 no. No, 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 no. Sí. Ok, pues bueno, esta fue la clase número uno de japonés con Adriana Hiromoto y escuchar esto fue favor a la mexicana. Muy bien. Nos vamos a ver en la siguiente clase número dos para que podamos aprender más palabras en japonés y más palabras también en español si eres japonés. Que estén muy bien. Que estén mucho. Bye. Bye 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 bye.